Señor, hoy me encuentro aquí en este ruedo, mi casa que es tu casa, para escribir una vez más una página de libro de mi vida, de esta vida que escogiste es para mí, hoy de rodillas te pido Señor, que conduzcas y guíes mis pasos, y me lleves sano y salvo a casa, con unas cuantas monedas para mitigar el hambre y la sed de mi familia, que me espera con ansias y con amor, asimismo te pido Señor, que cuando tú lo decidas y me digas hijo mío, hoy se termina tu libro, esta es tu última página, yo diré con satisfacción, gracias Dios mío, gracias por haberle dado gusto a mi gusto, y gusto a toda esta gente que nos sigue en cada jaripeo, asimismo te pido Señor, que cuando mis ojos se ciernen, y mi cuerpo empiece a ascender a un cielo azul infinito, abras la puerta y me digas, pasa hijo, te estaba esperando, porque todo el que se acerca a mí, es bien recibido, en mi reino eterno, amén